¿Por qué queremos estudiar sismos históricos? Bueno, ya les mencionaba yo que era porque el registro que tenemos de instrumentos es muy breve. Yo les mostraba el Servicio Sismológico Nacional, la estación central en Tacubaya. Fue inaugurada formalmente el 5 de septiembre de 1910 y fue entonces cuando se empezaron a instalar toda esta serie de aparatos. Y las primeras representaciones de sismos que tenemos en México son estos glifos, lo que los arqueólogos y los antropólogos llaman glifos, que es una representación prehispánica. Por ejemplo, en el de la izquierda está lo más importante para nosotros el día de hoy, que es la representación, ven ustedes aquí, del Olin, y después en la parte de arriba, en rojo, el año. Y también nos dicen algunas otras cosas, por ejemplo, que se mostró un cometa, ustedes ven aquí la estrella con una especie de flecha, y que hubo también una erupción volcánica. Y en este lado, pues, igual tenemos la fecha, pero muy interesantemente, los glifos de movimiento del Olin, esta especie de X que es el Olin, en este caso tenemos tres y están sobre la Tierra, no están en el interior de la Tierra. Lo que podemos interpretar es que probablemente hubo un sismo y algunas réplicas importantes en ese momento. Todo esto lo transformamos con la escala de Mercalli, ubicamos, georreferenciando cada uno de los sitios, donde está, por ejemplo, Ayutla, donde está Morelia, y algunos pueblos que hoy día no podemos localizar porque han cambiado de nombre, y otros porque son simplemente imposibles de localizar. Pero una vez teniendo eso, podemos hacer un mapa como este. Y ven ustedes sobre el mapa, esta es la costa del Pacífico, aquí está el lago de Chapala, entonces esta es la región de Jalisco, y en esa zona graficamos estos puntitos, que es la ubicación de cada uno de estos pueblos que identificamos, dónde están, si han cambiado de nombre, dónde están ahora, y con los almanaques históricos y el almanaque del Inegi, logramos darles una latitud y longitud y ubicar sobre un mapa.